Los últimos mensajes escritos enviados por el tirador de la Rob Elementary School, Salvador Ramos, revelan su intención de disparar tanto a su abuela como al colegio de primaria. Un portavoz de Facebook dice que los mensajes publicados por el tirador que mató a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria de Texas eran privados. Poco a poco se va revelando que Ramos había tratado de advertir lo que haría el pasado 24 de mayo en una localidad cerca de San Antonio, Texas. Cada vez los mensajes ocultos son más escalofriantes que los anteriores, pues hacen dudar del comportamiento de Salvador.